Hola, te traigo una nueva genial forma de editar documentos PDF sin instalar nada. Solo necesitamos el navegador que tengas por defecto en tu PC. Ve a esta web, te la dejo en la descripción del vídeo. Regístrate. Con tu modo favorito. Incia sesión. Crea un diseño. Importar PDF. Busca tu documento. Estará siempre en el apardo de todos tus diseños. Doble clic. Cuando estés listo. Le damos a los tres puntos horizontales, seleccionamos ver todo, luego PowerPoint y finalmente descargar.